¡Hola, hola! Bienvenidos. Vamos a hablar del tercer mod para la votación de Minecraft, y este es el Tooth Golem, o que en español sería el Golem de Toba. Como ya sabemos, en el juego existen dos Golem, el Golem de Hierro, que es este que me está observando, y es el más mamadísimo de todos, y el Golem de Nieve, que es su versión un poco más débil, pero que el condenado mata a Blaze, ¿eh? Está mamadísimo para eso. Y si este mod ganara la votación, tendríamos un tercer Golem, que no sabemos muy bien cómo sería la construcción, pero estas son unas ideas. Básicamente porque el Golem de Hierro se construye como el de la derecha, y el Golem de Nieve como el de la izquierda. Sería bastante interesante ver cómo se construye, y a la vez daría uso a un bloque como sería la Toa. Bastante interesante. Lo curioso es que según Mojang, si agregáramos una lana, tal vez en su espalda, tal vez en su base, o en el centro de este, nos daría un Golem de Toa, pero con capa. Y ahora mirando cómo se ve el Golem de Toa, sería como esta imagen. Como puedes ver, es un Golem que no es tan pequeño, pero que tampoco es tan grande. Con su color gris, y que a la vez tendría su capita. Y como se puede ver en este video, muestra que su capa tendría una función de recolección. Es decir, que este Golem se encargaría de recoger esas cosas que dejas botada por la casa, tenerlas en sus manos, y pues sostenerlas como si fueran un mostrario. Es muy chistoso, porque se volverían como una especie de estante, vivo, para tu casa, o para un museo, según como lo dice Mojang. Así que viéndolo con nuestras representaciones, se vería así de curioso. Él con su capa hacia adelante, teniendo tus cositas. No sé qué tan útil sería esto para la experiencia del juego, la verdad. Si te permitiría como algo más de decoración, diría en este caso. Pero lo que me parece muy curioso del video, es que este Golem está sosteniendo un sombrero. ¿Será acaso un ítem extra que añade el Golem al juego? ¿O será solo supersticiones para que el video se vea bonito? A diferencia del Golem de Hierro y el Golem de Nieve, que pueden ser hostiles ante ciertas situaciones o ciertos enemigos. El Golem de Toba sería totalmente pacífico. Y es porque este, su única función después de despertar o después de que lo construyamos, es sostener objetos y exhibirlas ante la gente, porque es lo único que le gustaría hacer. Le gustará pasearse por todos lados, recogiendo cosas que hayan caído por ahí ya. Pero solo puede cargar una, al parecer. Una de las cosas que sí podría llamar la atención del Golem, es ver sus diferentes diseños con el cambio de la lana. Sería interesante ver qué tipos de capas tiene. Que bueno, no es que sea algo súper súper redundante, pero sería lo más interesante. Otra cosa que destacar es que no sabremos si la cabeza se hace realmente con calabaza. Ya que bueno, esto es lo que tenemos arraigado de tiempos atrás, porque los Golems siempre se han construido con calabazas. Pero no sabemos si añadirían un nuevo bloque que tenga que ver con la cabeza de este nuevo Golem de Toba. Sería bastante interesante. Y ahora que tenemos al último mod de los tres que iban a ser propuestos por Mojan. Lo más curioso de estos tres mods, es saber si nos están llevando hacia lo que sería la arqueología en Minecraft. Ya sabes tú, buscar huesitos, buscar restos ancestrales, que tenga que ver con algo más de historia. Así que ya sabes, uno de los mods es el Sniffer, el Oledor. El que busca semillas antiguas en la tierra, que nos va a traer cinco tipos de plantas decorativas diferentes. Y el otro mod será Rascal, que va a vivir dentro de estas minas y nos va a permitir algunos intercambios. Que va a ir por la mina corriendo y se va a ocultar durante dos veces más después de que los encuentres. Para que te dé una recompensa especial. Y el tercero sería el Golem de Toba, que ya sabes que hace su trabajo de exhibicionista. Esto suena muy raro, la verdad. Y como de decoración para casas o algún tipo de museo, como lo menciona Mojan. Si te perdiste alguno de los otros mods, recuerda que en mi canal se encuentran los videos de cada uno de ellos. Haremos seguimiento a las votaciones y veremos qué pasa cuando se venga. Haremos un nuevo video para que sepas dónde votar, qué hacer y para que lo tengas todo en cuenta. Venga que estoy que rimo mucho últimamente. Así que espero que te haya gustado mucho este video. Que me cuidas y nos vemos en un próximo. Chao, chao.